En Tequila Nightclub, estamos cerrando el año con todo, este sábado 9 de diciembre, llega hasta este escenario, Crimen Norteño Yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar Compartiendo toda su energía musical, Crimen Norteño Además de las mezclas, DJ Sotelo, no faltes, a este gran evento, preventa 20 dólares, solo en el mejor lugar de Nueva Jersey Tequila Nightclub, el lugar de los mejores eventos, somos totalmente originales 1628 Sur, Delce y Dry, bailan Nueva Jersey, Tequila Nightclub